Organizaciones mineras acuerdan de difundir proyectos tecnológicos que van a potenciar a la industria. El Advanced Mining Technology Center, o AMTC, de la Universidad de Chile, se reunió con los representantes de las principales organizaciones gremiales y gubernamentales del sector minero para promover el trabajo científico-tecnológico. En el encuentro participó el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, además de 10 entidades relacionadas a la minería, entre ellas, Sonami, Cochilco, Fundación Chile y Alianza Valor Minero. Además, se dieron a conocer algunos proyectos emblemáticos y el aporte que estos podrían generar en este sector productivo, especialmente en la minería de mediana escala. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.